Hola chicas y chicos como están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Grossi Hoy quiero traerles estos hermosos aretes, Luna, miren que bello De verdad son muy bellos Miren y aquí está en otra versión, mucho más pequeña Y esta la hice un poquito más grande y le hemos puesto un botón Miren, así que ya ustedes saben cuando lo hagan pueden hacerlo como ustedes gusten Un poco más grande, un poco más pequeño Voy a hacer un pequeño intro porque ya está esta parte Esta parte de hacer de cómo iniciamos la primera rosita Por ejemplo, una rosita de esta ya está Esta primera parte ya está en uno de los videos que está aquí en nuestra plataforma de YouTube Así que yo he adelantado un poco, les voy a enseñar Y debajo del video les voy a dejar el link donde ustedes pueden encontrar este video Para que puedan hacer la primera parte Bien chicas, bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras A las chicas de la comunidad un fuerte abrazo A las que se están uniendo como miembro también Muchas gracias, gracias a todas por su apoyo A las chicas que me han donado dinero Vía Paypal, vía mis cuentas de banco Muchas gracias, de verdad se le agradece muchísimo Con eso hemos comprado materiales para poder seguir haciendo videos La que quieran también hacerse parte de su donativo Me pueden escribir por DM Bueno chicas, de antemano decirle muchas gracias A todas esas chicas que me felicitaron por el día de mi cumpleaños De verdad, muchas gracias a todas Bueno chicas, para empezar Recuerden suscribirse a nuestro canal Regalarnos un like Y denle a la campanita de notificación Para que YouTube le notifique Cuando hagamos videos nuevos Ya saben, contamos con ese like Y contamos con su suscripción al canal Que tanto lo necesitamos Recuerden compartir nuestros videos Hasta con sus vecinas Y seguirnos en todas las redes Tanto como en Instagram En Twitter En Facebook Y en YouTube Así que nos siguen por todas las cuentas Como es Rincón de Rosy Y nos regalan un like Bueno chicas Los materiales que vamos a necesitar Son muy prácticos Vamos a utilizar las mostacillas Del número 11 Que utilicen el color de su preferencia Vienen aquí Y yo Y aquí están los cristales 4 Estos serán los protagonistas De este hermoso arete luna Yo he recogido Todos los cristales número 4 Que me sobraron por ahí Y decidí hacerlo Este arete En multicolor Para que ustedes vean Que cosa más bella Se puede hacer Ya ustedes saben Pueden utilizar Pueden hacerlo en perla También pueden hacerlo En el color En los materiales Que ustedes también Le quede mucho más bonito También hicimos este botón Y este botón También está En nuestra plataforma de YouTube En los videos Lo pueden encontrar En los videos de YouTube Bien chicas Yo he adelantado un poco Miren aquí donde está Este fue nuestro inicio Este es el que le estaba hablando Este primer paso Ya lo hemos adelantado Porque ya está hecho Bien Para esto yo voy a trabajar Con el hilo nylon Y una aguja del número 10 Recuerden trabajar con el hilo de su preferencia Con el hilo que se le acomode más trabajar Miren en esta posición Yo estoy aquí Yo estoy aquí Saliendo Miren yo estoy saliendo De ese cristal Si ustedes pueden ver Y yo lo que voy a hacer Es colocarme En cualquiera De esas tres motocillas Que están aquí Lo pueden ver Entonces yo lo que voy a hacer Es que me voy a entrar Por una motocilla Y voy a salir Subo al cristal Trabajaremos con el hilo nylon Porque vamos a dar varias vueltas Y este hilo No permite trabajar Por las motocillas Sin que nuestras motocillas se tapen Recuerden que yo se lo he comentado bastante En todos los videos Miren cualquiera de las tres motocillas Se pueden colocar Yo me voy a colocar en aquí Recuerden Siempre rematar Cada vez que ustedes hagan Una florecita Bien Si ustedes oyen un poquito de bollas Porque están cambiando una lámpara De la calle Una lámpara de luz Porque pasó un rayo Y se quemaron las lámparas Entonces miren Pueden ver aquí Ahora Nuestro siguiente paso Será Tomar Vamos a tomar Un cristal Del número 4 Una motocilla De la número 11 Y otro cristal Ese va a ser Nuestro segundo paso Ya que tengamos Nuestra florcita Hecha Bien Y miren Miren donde sale El hilo Y lo que vamos a hacer Es Lo que vamos a hacer Es Pasar A través De la motocilla De las tres motocillas Los dos cristales Y la motocilla Vamos a hablar Despacio Así Esto Vamos a repasarlo Recuerden Cuando trabajamos Con estos hilos Y cuando trabajamos Con cristales Todo hay que repasarse Y también Aquí Después de que lo repase Les voy a enseñar Cómo queda El arete luna Ven Y aquí Subo Al cristal Y me voy a quedar Aquí En el cristal A lo mi hilo Y vamos a dejar Aquí para explicarle Miren Si ustedes pueden ver Él no está doblado Ni está Ni está Miren Ven Se maneja con facilidad Pero está Muy muy bien Apretado Y muy bien Trabajado Para que después Con el tiempo No se deforme Por eso es que Le decimos Que tienes que Apretar Y tienen que Repasarlo Ven Para que ellos Tengan una firmeza Y no se deforme Con el tiempo Bien Ahora Seguimos Miren Ya ustedes ven Que estamos aquí Ya que nuestra Hilo está saliendo De ese cristal Vamos a tomar Una mozacilla Una mozacilla 11 Un cristal 4 Y 3 mozacilla 11 Entramos del lado contrario Del cristal Vamos a ver Que la cámara No deja enfocar bien Así de esta forma Miren Entramos del lado contrario Del cristal Vamos a hablar Despacio Recuerden que Cuando trabajamos Con este hilo Este hilo Tiende a enredar Miren Vamos a formar Esta misma florecita De este lado Y lo que vamos a hacer Es repasarlo Otra vez Si en algún momento Ustedes ven que yo No los repaso Es porque Quiero que este video No sea tan largo Porque en verdad Es una técnica Muy fácil Simplemente Lo que vamos a hacer Es repetir Repetir los pasos Entonces Si ustedes ven Que yo no los repaso Ustedes si Repásenlo Por favor Miren Estoy del lado de abajo Del cristal Ahora voy a tomar Tres mozacillas Aquí Tomo un cristal Y una mozacilla Así De esta forma Aquí ya estoy poniendo Cuatro mozacillas Cuatro cristales Bien Aquí lo que yo le voy a mostrar Es la guía Como ustedes van a hacer Vamos a trabajar En la parte de adentro Para que ustedes Le den la forma Circular A los aretes luna Bien Y voy a subir Aquí arriba Bien Así Si ustedes ven Que yo Le estoy sosteniendo Para que no salga volando Bien Aquí Entonces Aquí Ya ustedes pueden ver Que yo tengo Cuatro cristales Entonces Me falta Un quinto cristal Una mozacilla Un cristal Y tres mozacillas De esta forma Así Y entro A través Del cristal Mira donde sale El hilo Entro de esta forma A esto Como le dije Anteriormente Vamos a repasarlo Para que nuestro cristal Se sostenga Y nuestra forma Quede mucho más bonita ¿Verdad? Estoy repasando Simplemente Por si acaso No ven El movimiento De mis manos Miren Aquí Yo voy a bajar Porque aquí Queda El hilo En la parte De abajo ¿Ven? Miren Ahora Yo voy a tomar Para cerrar Vamos a cerrar Yo voy a entrar A este cristal Miren A este cristal A los dos Que pusimos Al principio Y alamos Así De esta forma Ahora Voy a tomar Miren Como cerró ¿Ven? Ahora Me falta Colocar Una mozacilla Para completar Las cinco mozacillas Que quedan Aquí arriba ¿La pueden ver? Entonces Me voy a entrar A este cristal Así Paso por las tres mozacillas Subo al cristal Nuevamente Y me voy a quedar Aquí Y ahora Voy a pasarme Por las mozacillas Que hemos puesto Miren Para darle La forma De rosa Vamos a pasar Por todas Las mozacillas De esta forma Repasándolas Todas Así Esto lo vamos a hacer Dos veces Recuerden Esta es la técnica Casandra Esta es parte También De la técnica Casandra La técnica Casandra Tiene muchas Variaciones Y esta es Una de ellas Miren ¿Ven? Ahora Yo me voy a dirigir A ese cristal Miren Estoy de este lado Me voy a dirigir A ese cristal Porque vamos a trabajar Con el lado Contrario Con este lado ¿Ven? Y vamos a colocarle Los cristales De este lado Vamos a trabajar Directamente Con los cristales Que quedan En la parte de atrás Vamos a hacer Prácticamente lo mismo Vamos a Vamos a entrar A tres mozacillas En la número tres ¿Ven por qué le digo Que hay que trabajar Con el hilo nylon? El hilo nylon No deja pasar Hasta cuatro veces Por las mozacillas Tomamos Un cristal Una mozacilla Y otro cristal Así Miren Mi hilo sale Mi hilo sale De este lado Y de este lado Yo voy a entrar Por las tres mozacillas Así Alamos despacio Para que la mozacilla Y los cristales Se acomoden Y no se enreden Bien Miren Ya hemos puesto Los dos cristales ¿Verdad? Y miren De donde sale Mi hilo Mi hilo sale De la parte de abajo Recuerden Siempre repasarlo Me voy a colocar Voy a subir Al cristal Vamos a subir Al cristal Así De esta forma Y vamos a tomar Una mozacilla Tomamos Una mozacilla Tomamos Un cristal Del número cuatro Así De esta forma Y Vamos a ponerlo De la mejor forma Para que ustedes Lo puedan ver Y lo que yo voy a hacer Es que voy a hacer Esto Miren ¿Ven? Donde sale mi hilo Voy a Voy a entrarme A la tercera mozacilla Así Acomodo mi hilo Porque se enganchó De aquí Así De esta forma Subo Al cristal Voy a pasar Otra vez De nuevo Estoy agarrando Mi hilo Subo de nuevo Hacia El cristal Que me puse Ahora mismo Si se ve mucho Mis manos Estoy tratando De trabajarlo Lo más Posible Para que ustedes Lo puedan ver Lo que yo estoy haciendo Ahora Yo me voy a dirigir Hacia Las tres mozacillas De la unión Y me voy a parar Aquí Recuerden Estamos trabajando Con piezas Pequeñas Y yo quiero Que ustedes Puedan apreciarlo Al máximo Lo que yo estoy haciendo Entonces voy a tomar Un cristal Y una mozacilla ¿Ven? Lo que voy a hacer Es entrarme Por el cristal Sin entrar A la mozacilla Solamente entrando Al cristal Y vamos a hacer Lo mismo Ahí vamos a colocar Cinco cristales ¿Ven? Y entramos Otra vez A la mozacilla De la unión ¿Ven lo que le dije? He entrado Por esa mozacilla En lo que llevo Haciendo la florecita Como Ocho veces Prácticamente Y la aguja Me permite Pasar Subo al cristal A lo mi hilo Así De esta forma Si ustedes cuentan Aquí ya tenemos Cuatro Miren Tenemos cuatro Cristales Puestos ¿Verdad? Entonces nos falta Solamente un cristal Y voy a tomar Un cristal Y aquí De esta forma Miren Nos queda una Pero vamos a entrar Vamos a entrar En esta que está aquí En esas tres Que están ahí La pueden ver Entonces vamos a entrar En esta Entramos en esta Así Aquí La acomodamos Y nuestro cristal Y subimos Al cristal Que lo pusimos Anteriormente Miren Aquí vamos a tomar En cuenta Que ya tenemos Cuatro mozacillas Y tenemos cinco cristales Entonces Para cerrar Vamos a entrar A una mozacilla Tomamos Otra mozacilla Entramos Al cristal Que nos queda De frente O al mismo cristal Porque yo lo voy a hacer A ese que tengo Aquí de frente Para poder cerrarlo Entonces Para cerrarlo Entramos A estas Tres mozacillas Recuerden Este mismo paso Está En el video Que ya está En la plataforma De YouTube En nuestra Plataforma de YouTube Debajo de Este video Le voy a dejar El link Como ustedes Pueden hacer La primera Florcita Por si acaso Esta Quizá No la entienden Muy bien Y Se voló Miren Estoy pasando Por las Florecitas Para cerrar Las cuatro mozacillas Porque ahora Viene Como Vamos a dar A ir dándole La forma Cerrada A nuestro Arete Luna Bien Chicas Aquí quiero que Presten atención Miren Este va a ser Nuestro primer Paso Este va a ser Nuestro primer Paso Para Ustedes Tengan Una guía De como De como Cerrar O sea De como Ustedes Dar Esa forma De círculo A su arete Entonces Si ustedes Se pueden fijar Siempre Aquí Esas Viene siendo Estas tres mozacillas Que quedan Dentro Esas van a ser Sus guías Miren La pueden ver Esas mozacillas Que quedan Dentro Entonces Ahora yo creo Que aquí Me presten atención Miren Yo estoy trabajando De este lado De este lado Hacia arriba Hacia arriba Así Si lo hago De este lado Me va a quedar igual Y no vamos a poner De este lado Porque creo Que se me hace Más cómodo Entonces Yo voy a bajar A este Vamos a bajar A un cristal Miren Estas dos mozacillas Cuando ustedes La pongan así De frente Estas dos mozacillas Van a ser su guía De que ustedes Tienen que trabajar Con la mozacilla Que le queda Aquí De lado Ya pueden ver Aquí tienen otra Miren Así Pero Estas Dos Estas dos Que quedan Como centralizadas En el medio Estas van a ser Sus guías La pueden ver Ahí Entonces Aquí Nos vamos a colocar Aquí Vamos a hacerlo De nuevo Aquí Esta La tercera mozacilla Que le queda Como a un costado O al lado Eso va a ser Su guía principal Ahí es que vamos A trabajar Las Todas las mozacillas Por ejemplo Si usted lo hace De 8 Si lo hace De 10 Todas van a ser En ese mismo Orden Siempre En esa mozacilla Que le queda Al lado De las dos Que están En el medio Voy a hablar Para que ustedes Vean Esto Yo lo voy a hacer Este Yo la hice De 10 Pero si ustedes Gustan Lo pueden hacer De 8 Estas tienen 8 En total Y estas Tienen 10 Para que ustedes Aprendan A hacer Este Este Hermoso Ored de luna Yo simplemente Voy a hacer Dos partes De esta Para que ustedes Puedan tener Una guía Porque si no El video Puede ser Muy extenso Entonces Es lo mismo Un cristal Una mozacilla Y un cristal Así De esta forma Se pasan Aquí Recuerden Repasar Así Bien Todos los pasos Se repiten Y me voy a quedar En el cristal De esta forma Bien Ahora voy a tomar Un cristal Y tres mozacillas Y voy a hacer Esto Siempre Lo mismo Lo mismo Hasta Obtener Mira Puse cuatro mozacillas Son tres Miren Recuerden Siempre Hasta Obtener Las Cinco Los cinco Cristales Y las Cinco Mozacillas Estoy tomando Tres mozacillas Recuerden Son los mismos Pasos Todos se van A repetir Entramos No voy a repasar Para que mi video No se haga Tan extenso Y seguimos Recuerden Chicas Suscribirse Al canal Regalarnos Un like Y Seguimos En la Plataforma Tanto De Instagram En Youtube Y En Facebook Aquí Ya Yo Tengo Cuatro Cristales Estoy Poniendo El Último Para Completar Cinco Así De esta Forma Y Entonces Volvemos Para La Parte De Atrás Otra Vez Completar Los Cincos Entonces Vamos A Cerrar Aquí Entramos Con Una Mosasilla Recuerden Estamos Trabajando Como Es Así Y Vamos A Cerrar Con Tres Cristales Otra Vez Pasamos Por Las Tres Mosasillas Así De Esta Forma Subimos Al Cristal Y Esto Vamos A Repasarlo Ven Lo Que Le Estoy Diciendo Que Todo Es Repetido Todo 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 Entonces Aquí Voy A Formar Mis Cinco Flores Y Están Formadas Y Lo Vamos A Repasar Recuerden Siempre Rematar Por Si Acaso Se Le Rompe Su Hilo Y Estén Rematado Su Trabajo Ahora Bien Chicas Miren Aquí Está Formada La Otra Flor Miren Aquí Donde Está Ya Para Dirigirme Hacia La Parte De Arriba Para Hacer La Otra Flor Si Ustedes Se Pueden Fijar Ya Ahí Él Está Tomando La Forma De Una Curva Lo Pueden Ver Entonces Como Le Decía Esta Va A Ser Su Su Base Su Guía Para Que Ustedes Sigan Siempre Tiene Que Quedar Una En El Centro Para Que Esa Su Guía Y Colocarse Aquí De Este Lado De Ese Extremo Para Seguir Subiendo Y Seguir Cerrando Entonces Yo Voy A Adelantarme Un Poco Y Voy A Cerrar La Parte De Atrás Voy A Hacer La Otra Florecita Que Me Quedan Aquí Atrás Así De Y Voy A Hacer Las Las Voy A Poner Los Tritales Que Faltan Entonces Yo Voy Adelantar Bien Chicas Miren Ya Yo He Adelantado Este Paso Aquí Están Las Primeras Tres Florecitas Como Su Guía Ven Por Todos Los Lados Que La Pongan Ven Que Eso Viene Siendo La Guía Como Que Para Hacer La Curva Para Que Ustedes Puedan Ir Elaborando Su Arete Circular Luna Miren Entonces Yo Estoy De Este Lado Del Cristal Y Me Voy A Colocar Aquí Miren Recuerden Lo Vamos A Trabajar Hacia Adentro Siempre Entonces Como Esta Esa 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 Que Colocar Miren Ahora Vamos A Hacer La Cuarta Para Que Ustedes Tengan Otra Para Que Ustedes Puedan Ver La La Idea Otra Vez Y Yo Lo Que Voy A Hacer Es Lo Vamos A Adelantar También Aquí Vamos A Tomar Un Cristal Recuerden Todos Los Pasos Son Repetidos Todos Se Repite Trabajando Hacia Adentro No Tengan Miedo De Colocarlo Y Pensar Que Le Va A Quedar Hacia Adentro Tomamos Una Mosa Silla Un Cristal Cuatro Y Una Mosa Silla Entramos Por El Lado Contrario Del Cristal Así No Lo Estoy Repasando Pero He Quedado Debajo Del Cristal Y Aquí Voy A Tomar Tres Un Cristal Y Una Mosa Silla Ya Tengo Cuatro Paso A Través De Mis Tres Mosa Sillas Estoy Sosteniendo Lo Porque No Lo Estoy Repasando Para No Hacer El Video Tan Extenso Como Expliqué Del Príncipe Ya Que Es Una Técnica Muy Fácil Es Una Técnica Muy Fácil Y Todo Lo Que Vamos Hacer Es Repetido Estoy Colocando Mi Último Cristal Para Terminar De Poder Cinco De Esta Forma Me Paso A Través Del Cristal Así Voy Voy a Tomar Tres Mosa Sillas Para Cerrar Nuevamente Así Me Paso Por La Primera De Las Dos Que Puse Anteriormente Así Tomo Una Y Me Paso Por Esta Hasta Cerrar Y Completar Pasar Por Tres Entrar Por El Cristal Subir Hacia La Parte De Arriba Y Repasar Mi Pequeña Flor Para Luego Irme Hacia La Parte De Atrás Y Trabajar La Parte De Atrás De Una Vez Música Ok Aquí Ya Está Flor Hecho Ahora Voy Hacer De Mover Para La Parte De Atrás Para Terminar Miren Ve Lo Que Le Estaba Diciendo Esta Miren Viene Siendo Su Día Para Ustedes Miren Siempre Vamos A Trabajar Con Esta De Aquí Para Ir Cerrando Entonces Vamos A Adelantarlo Yo Voy A Hacer La Partecita De Atrás Para Entonces Seguirlo Más Adelante Ya Saben Chicas Recuerden Suscribirse A Nuestro Canal Regalarnos Un Yo Lo Voy A Hacer Es Que Lo Vamos Adelantar Para Que Ustedes Ya Ustedes Tienen Una Idea De Que Los Pasos Todos Se Repiten Y Que Vamos A Seguir Todo Por Completo Si Esta Yo La Hice De Diez De Diez Florecitas Pero Si Ustedes Quieren Hacerlo Mucho Más Pequeña Esta Tienen 8 Todos Los Pasos Van A Ser Igual Todos Se Van A Repetir Ahora Lo Que Yo Les Voy A Enseñar Es Cómo Cerrarlo Ya Definitivamente Porque Como Los Pasos Se Repiten Para No Hacer El Video Muy Extenso Aquí Les Voy A Enseñar Cómo Se Cierra Para Que Definitivamente Pongan El Botón O Le Pongan El Engancho Que Quieran Poner Bien Chicas Miren Yo He Adelantado Todo Esto Ya Previamente Esto Estaba Adelantado Pero Aquí Donde Están Nueve Florecitas Lo Pueden Ver Nueve Florecitas De La Técnica Cassandra Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Terminar La Última O Sea La Número 10 Para Completarla Y Engancharla Con Este Extremo Este Extremo De Este Lado Para Que Ustedes Lo Puedan Ver Como Miren Como Le Decía Miren Donde Sale Hilo Hacia La Parte De Adentro Miren Porque Aquí Vamos A Cerrar Ya Recuerden Que Ustedes Lo Pueden Hacer Al Tamaño Que Ustedes Les Gusten Yo Simplemente Lo Hice Este De Una Forma Más Grande Pero Siempre Viene Siendo Si Lo Hacen Más Pequeño Siempre Son Los Mismos Pasos Y Los Pasos De Estos Siempre Se Repiten Entonces Vamos A Empezar Voy A Tomar Un Cristal Número Cuatro Y Voy A Tomar Una Mosasilla Y Un Cristal Lo Vamos A Repetir Otra Vez Aquí Yo Quiero Que Ustedes Esto Lo Repasen Y Lo Repasen Muy Bien Trabajándolo Despacio Y Con Amor Este Hilo Tiende A Enredar Mucho Si No Se Sabe Utilizar Si Cogemos Muchas Muchas Yardas Tiende A Enredarse Así En Mis Manos Estuve Tratando De Que Esto No Se Agra Volar Y Siempre Les Dicho Que Trabajen Con El Hilo De Su Preferencia Miren En Esta Parte Estoy Debajo Voy A Subir Ya Que Lo Repasado Voy A Subir El Cristal Para Hacerlo De Nuevo Bien Aquí Lo Vamos A Hacer De Nuevo Vamos A Tomar Una Mosasilla Un Cristal Y Tres Mosas Y A Esto Vamos A Repasar Vamos A Pasar Por El Cristal Sin Entrar A Mosasilla Así De Esta Forma Alamos Repasamos Y Apretamos Apretando Sin Forzar Mucho Para Que También El Hilo No Se No Se Rasque Con El Cristal Y Se Vaya A Romper Porque También Se Puede Romper Como Ustedes Pueden Ver Aquí Ya Tengo Pueden Contar Aquí Hay Tenemos Puesto Ya Tenemos Tres Cristales Puesto Ahora Como Yo Estoy En La Parte De Abajo Miren Donde Sale Mi Hilo En La Parte De Abajo Yo Voy A Hacer Esto Miren Esta Es Mi Otra Parte Aquí Voy A Cone Conectar Con La Parte Que Me Queda De Aquí Ven Lo Que Voy Hacer Entonces Voy A Conectar Vamos A Ponerla De Esta Forma Para Que Ustedes Lo Puedan Ver De Lo De Importante Que Ustedes Lo Vean Entramos Por Las Tres Mostrillas Ellas Están Un Poco Tapadas Porque Tienen Mucho Hilo Pero Vamos A Hacer Un Poquito De Presión Con Las Prices Y Vamos A Alar Despacio Alamos Aquí De Esta Forma Ven Ahora Aquí Lo Que Vamos A Hacer Es Tomar Ven Que Estamos En La Parte De Abajo Vamos A Tomar Un Cristal Y Una Mosacilla Imagínense Que Esas Fueron Las Primeras Tres Que De Pusero Porque Está Vamos En La Parte De Abajo Vamos A Entrar Otra Vez Hacia El Cristal Donde Salimos Anteriormente Hay que Estar Dando La Vuelta Para Acomodarme Un Poco Vamos A Subir Otra Vez A Las Tres Mosacillas Que Están Prácticamente Tapadas Vamos Poner Ese Nombre Mosacillas Tapadas Voy A Hacer Me Uso De La Pinzas Para Que Me Ayuden La Voy A Alar Miren Miren Como Queda Ven Como Va Quedando Lo Pueden Ver Entonces Tenemos Tenemos Cuatro Cristales Y Tres Mosacillas Subimos Hacia El Cristal Estoy Agarrando Vamos A Hacer Lo Mismo Estoy En La Parte De Arriba Entonces Voy A Tomar Un Cristal Miren Tomé Mosacilla Y Cristal Y Voy A Tomar Tres Mosacillas Lo Mismo Lo Mismo Y Voy A Hacer Esto Ven Así De Esta Forma Acomodo Mis Cristales Recuerden Siempre Acomodar Sus Cristales Alarlo Y Acomodarlo Miren Aquí En Esta Unión Traten De Sostenerlo Y Apretarlo Muy Bien Para Que No Quede Flojo En La Unión Que Pusimos Anteriormente Vamos A Repasarlo Y Apretarlo Entonces Ya Tenemos Cuatro Mosacillas En El Centro Y Tenemos Cinco Cristales Ven Así Ahora Simplemente Lo Que Tenemos Que Cerrar Tomando Tres Mosacillas De Esta Forma Así Tomando Una Mosacilla Entrando Por El Cristal Que Pongo Puesto Anteriormente Y Ya Cerramos Nuestro Arete Luznado A Esto Lo Vamos A Repasar Aparte Que Lo Vamos A Repasar Vamos A Subir A Las Florecitas Para Dirigirnos Hacia La Parte De Atrás Este Viene Siendo Ya El Último Paso De Las Diez De Las Nueve Veces Que Lo Hemos Hecho Recuerden Que Ustedes Lo Pueden Hacer Mucho Más Pequeño Simplemente Lo Hacer Mucho Más Un Poquito Más Grande Y Cambiarle Un Botón Así De Esta Forma Que Estoy Apretando Recuerden Que Esta Técnica Es También Una Técnica Cassandra Y Siempre Le He Dicho Que La Técnica Cassandra El Truco De La Técnica Cassandra Es Repasar Las Mocesillas Del Centro Repasarlas Varias Ves Y Apretar Entonces Ahora Yo Me Voy A Dirigir Hacia La Parte De Atrás Ven Que Esta Abierta Esta Abierta Miren Y Y Voy Y Me Voy A Colocar En Tres Nocesillas Esto Lo Vamos A Repetir Y Aquí Yo Voy A Adelantar Adelantar Un Poco Porque Ya Ustedes Se Saben Este Truque Este Paso ¿Verdad Que Si? Claro Que Si Se Lo Saben Ya Porque Lo Hemos Hecho Bastante Entonces Vamos A Repasarlo Recuerden Chicas Repásenlo Y Aprieten Yo Voy A Adelantar Un Poco Yo Lo Voy A Adelantar Y Lo Voy A Cerrar Bien Bien Aquí Yo he puesto Ya Mi Último Cristal Y He Adelantado Bastante Recuerden Chicas Suscribirse Denle A Campanita De Notificación Regalen Online Miren Ya Lo Que Estoy Haciendo Es Simplemente El Último Paso De Poner El Último La Última Musacilla Para Darle La Vuelta Recuerden Trabajar Con Los Materiales De Su Preferencia Imagino Que Esto Sería Espectacular Verdad De Unas Perlas También Que Le Encontramos En Entre Gemas Que Son Perladas Que Darían Preciosos De Verdad Que Si Serán Muy Bonito Bien Estoy Casi Terminando Simplemente Lo Que Estoy Haciendo Es Pasando Por Las Musacillas Para Para Seguir Reforzándola Y Para Que Él Quiere Mucho Más Bonito Recuerden Apretar Como Les Dije Desde El Principio Mientras Más Aprieta Y Mientras Más Lo Aprieta Él No Va A Perder Con Tiempo Su Forma Es Un Arete Que Va A Quedar Por Mucho Tiempo Con Forma Circular Y Sigue Aquí Entonces Para No Perder El Hilo Yo Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Subir A Es Tres Musacillas Vamos A Ayudarnos De La Pinza Para Colocar El Botón Recuerden Que Ese Botón También Está En La Plataforma De Youtube En Mi Tama De Youtube Está También Y Voy A Colocar Aquí Así De Esta Forma Y De Esta Forma Yo Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Usted Ve Donde Está Es Pico Donde Está El Botón Los Pico Del Voy Tomar Un Pico Y Voy A Hacer Esto Ya Así De Fácil Miren Que Fácil Voy A Entrarme Por Los Tres Así De Esta Forma Entro Otra Vez A Lo Que Haciendo Lo Que Son Los Tristales Hago Como En Forma De Palanca Miren Que Fácil Así También Sujeto A Lo Que Vienen Siendo Los Cristales También Por Si Se Quedó Repasarlo Miren Que Fácil También Si Le Van A Poner Un Enganche Van A Hacer Lo Mismo Te Van Hacer Una Orejita De Cuatro Mosa Silla Perdón Que Se Me Hacen Aquí El Hilo Todas Nos Pasan Miren Que Miren Que Belleza Queda Muy Bonito Muy Práctico De Verdad Que Si Es Algo Muy Muy Miren Que Hermoso De Verdad Me Encanto Así En Esa Forma En Esa Forma Multicolor Bueno Chicas Nos De Pedimos Esto Ha Sido Todo Por Ahora Ya Saben Chicas Suscribanse Compartan Nuestros Videos Regalando Un Like Y Denle A La Campanita De Youtube Para Que Youtube Le Notifique Cuando Hagamos Videos Nuevos Ya Saben Gracias A Todas Las Novas Suscriptoras Bienvenidas Al Canal De Rosy A Las Chicas De La Comunidad Un Fuerte Abrazo Gracias A Todas Las Que Me Se Como Se Cierra De P ¡Gracias!